Con la posesión de una mujer indígena de la etnia arhuaca en el cargo de jefa de oficina de cultura municipal en Valledupar se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Soy Alejandra Izquierdo, soy miembro del pueblo arhuaco, soy una joven, soy madre, soy indígena y creo que soy una mujer empoderada y vengo a trabajar por Valledupar sobre todo porque fortalezcamos la cultura en nuestros jóvenes, en nuestros niños y que cada vez seamos un poco más apasionados por los procesos culturales. Creo que vengo a compartir esa pasión, ese gusto, esa dinámica también de armonizar todos los procesos culturales con un enfoque también intercultural. Bueno, tengo una visión muy amplia pero para mí empezar con los semilleros culturales es muy importante porque necesitamos generar interculturalidad y arraigo. si alguien tiene identidad con las cosas que se van presentando en el camino con la cultura, con las artes plásticas, con los bailes, con todo lo que pueda darle identidad creo que desde ahí estamos iniciando un camino para que esa persona pueda forjarse, pueda desarrollarse entonces creo que es muy importante desde el sentir de cada uno, fortalecer la identidad. Tengo toda la intención de llevarme toda la oferta de la Casa de la Cultura a las comunidades, a las zonas, a los centros comunales. Creo que no podemos estar solamente en el servicio en la Casa de la Cultura, tenemos que llevar, transferir toda esa oferta a los barrios con la gente. Creo que ahí es donde está esa alegría de poder transmitir la cultura y fortalecerla. Creo que las mujeres hoy en día estamos dadas a fortalecer los procesos. Creo que es tiempo de las mujeres. Hoy como mujer indígena, como madre y esposa, creo que debemos de empezar a ver todo este fortalecimiento de las mujeres. El ser mujer, el ser indígena, el ser madre no nos impide sacar adelante procesos o participar en los procesos intergubernamentales. Tenemos mucho que dar las madres, tenemos mucho que dar las mujeres, las jóvenes y los indígenas. Entonces siento que reúno como un conjunto de todos estos y siento que voy a trabajar de la mano de las mujeres porque es la única forma de que impulsemos la cultura en los niños y en los jóvenes. Que las madres tengamos apropiado también esa visión cultural. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.